... ...que los hombres también se cuidan es algo que nosotros venimos repitiendo las últimas semanas... ...por eso hoy en Herestory tenemos un modelo masculino... ...Juande, ¿qué va a hacer Edu? Pues nos ha comentado que un poquito de corte de pelo un poquito más actual... ...algo así más de los 80... ...y luego también un poquito de limpieza de cejas... ...luego también la barba, me ha dicho que no sabe si recortarla más... ...dejarla un poquito más larga... ...a ver lo que tiene preparado... ...algún que otro retoque porque los hombres también os cuidáis... ...claro que sí, más en estas fechas también tenemos que cuidarnos... ...pues nada, si te parece vamos para adentro y que empiece ese cambio... ...música ... ...bueno pues amigos, hoy vamos a hacer un cambio a un chico... ...él se llama Juande... ...y sabéis que los chicos cuando se tiñen el cabello... ...cuando quieren ponerse ahora están muy de moda... ...gracias a los futbolistas, ponerse meches, ponerse muchísimas cosas... ...puestos que hayan marcado una estética... ...pero hay personas que les da vergüenza ponerse un tinte delante de otras personas... ...para ello, esta marca ha sacado un tinte especial para hombres... ...la aplicación es como si estuviese a gomina... ...el tiempo de pose son cinco minutos solo... ...y a la hora de ponerlo pues no se nota que un tinte... ...o sea que puede pasar cualquier cliente... ...en el cual pues no se va a dar cuenta... ...de que se está poniendo un tinte... ...y luego el resultado pues es muchísimo más brillo... ...la cana no está totalmente cubierta... ...sino que se queda un poco matizada... ...y hace que el tinte pues sea un tinte natural... ...que no sea un tinte como los de señora... ...y no sea un tinte que luego nos vaya tirando para rojo... ...¿qué quieres más intensidad? ...se vuelve a aplicar... ...siempre hay varios tonos dependiendo de la tonalidad... ...aquí en este caballero tenemos pocas canas... ...o sea que lo que vamos a hacer es... ...simplemente pues tapizar, matizar las que tiene un poquito... ...nada más, muy poquita... ...y luego pues vamos a cortar el pelo... ...le vamos a hacer una limpieza un poco de ceja... ...masculina, no las cejas que vemos por ahí... ...que son viva la reina de la pinza como yo digo... ...saben, unas cejas masculinas... ...y un recorte, un corte de caballero de los años 80... ...que es lo que se lleva actualmente... ...los cortes clásicos de toda la vida... ...para ello vamos a empezar... ...a ponerle la aplicación de tinte ¿vale? Vamos a realizar, a empezar el corte... ...ya os he dicho que vamos a hacer un corte... ...vamos a quitar el volumen de los laterales... ...de hacer la parte de atrás... ...pero si lo vamos a dejar más largo de la parte de arriba... ...eh, como he dicho antes... ...vuelve la tendencia de los años 80... ...los típicos cortes de la serie Sensación de Vivir... ...tanto antes como David Bustamante, ahora... ...todo ese tipo de cortes es el que está actualmente de moda... ...volvemos atrás... ...ya dejamos atrás lo que es cresta, punta rubia... ...la moda, años 80... ...tanto en el vestir... ...como en la moda capilar para hombres... ...vamos a realizar un corte con la maquinilla... ...los laterales, un número 3... ...un número 3-4... ...prudente, que no es exageradamente corto... ...porque tampoco pretendemos que vaya a la misma". De aquí quitamos volumen de lo que es coronilla... ...para que no se quede totalmente aplastado... ...el corte iría en disminución... ...de menos a más... ...igual de aquí, de menos a más... ...afortunadamente, ahora los chicos son muy presumidos también... ...y se arreglan... ...y ya no vamos el típico corte... ...aunque ahora, debido a la crisis... ...la mayoría tienen una maquinilla en su casa... ...y todos van rapados... ...la estética lo manda, también quedan bien... ...pero también hay chicos que se cortan... ...y un corte de caballero... ...ya, gracias a Dios... ...no es el típico corte de antes... ...y se sigue una moda, una tendencia... ...cosa que antes no existía, nada más que el barbero... ...todo igual y punto". ...una parte muy importante de las cejas... ...eso que he dicho antes, que hay chicos que se depilan mucho... ...yo a él, a él le vamos a hacer una limpieza de cejas... ...pero lo único que vamos a limpiar es... ...lo que es entre cejos... ...y aquí un poco, pero muy poquito... ...lo que sí vamos a hacerle es dejarle la ceja un poquito más transparente... ...para ello, con la tijera, chicos, con la tijera nada más... ...recortamos un poquito... ...se limpia la ceja... ...queda más transparente, pero no está depilada... ...y ahora lo único que tenemos que hacer es limpiar el entrecejo... ...no queda la ceja tan gorda ni tan ancha... ...pero simplemente queda limpia y natural... ...y eso a los rasgos de la cara pues queda muy bien. ...ahhhh... ...you can try on anything for free... ...pick up anything you need... ...and i'm wishing you were here with me... ...walking on a city street... ...ahhhh... ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a terminar con una cera, que esto es lo que nos va a dar un efecto un poquito más brillante y el pelo que no quede tan marcado. La cera es como una gomina, pero el pelo se queda blando, no queda duro como la gomina que queda duro, que es el efecto que buscamos. Ya la gomina, estudiante, que el pelo no se mueve, desaparece. Y nada chicos, que estás listo para hacer una serie de los años 80. Ahora tú ya te pones tu fulat y tus cositas y ya terminamos.